El 40% que es la cifra que hoy más o menos empieza a consolidarse de participación, no me parece una cifra menor. Por ejemplo, Ciudad Juárez, que hoy se plantea por encima del 30%, pues es inédita, nunca había participado. Es la elección intermedia más votada de la historia de Chihuahua. Entonces, revisemos antecedentes, luego pareciera que lo que pasa hoy nunca había pasado. Pues lo que hoy sí ha pasado es que nunca tanto Chihuahua han participado en una elección intermedia local.